Muy buenas noches a todos, bienvenidos un día más aquí a Mr. Dry Team, donde el team soy vosotros, yo soy Mr. Dry, el tío de la silla. Y hoy vamos a hacer el análisis del informe financiero de Sony en su tramo del primer trimestre del año 2023, que es el que actualmente estamos. Este periodo va desde el 1 de abril al 30 de junio, ¿de acuerdo? Para que tengáis en cuenta más o menos las fechas en las que se han generado estos datos. Es importante tener en cuenta todo ello, ya que, como podemos hacer en resumen, en resumidas cuentas, ha habido muy buenos resultados en ingresos. Ha habido una disminución de, digamos, los beneficios debido a inversiones que se han realizado por parte de Sony, de toda Sony, ¿de acuerdo? Pero aún así, hay un dato muy importante y muy interesante, y es que estos números, estos valores de ingresos y de beneficios, son mejores de lo estimado en el trimestre anterior. Es decir, Sony fue conservativa en su informe financiero a futuro y el resultado ha sido mejor de lo esperado. De todos modos, este más después de la introducción. Equipo, esto es Mr. Drive. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Y como sabéis, toda la información la tendréis disponible dentro de la caja de descripción del vídeo, que creo que siempre es importante para que tengáis esos recursos y esos enlaces para vosotros. Vamos a ver toda la información de la que estamos hablando. Y es que, tal y como podemos ver, la hoja de resultados del primer trimestre fiscal del año, y es que, bueno, pues ha subido un montón lo que son los ingresos en la parte de videojuegos y servicios de red. Los ingresos. Y ha habido una disminución de los beneficios que ahora desglosaremos, ¿de acuerdo? Eso sí, ha habido más ingresos y más beneficios que lo esperado en el informe fiscal anterior. Lo mismo pasa con música. En música ha habido un aumento de ingresos y beneficios, pero los ingresos han sido mayores de lo esperado. En el tema de pictures, ha habido una disminución de ingresos totales y una disminución de los beneficios, pero aún así ha habido más ingresos de lo esperado. En temas de tecnologías y servicios, así como entretenimiento, pues tenemos más de lo mismo. Ha habido un incremento de beneficios, un incremento de ingresos, y en ambos casos era mayor de lo esperado. En temas de imágenes y sensores, soluciones de sensores, ha habido más ingresos y más beneficios de lo esperado, aunque ha habido un aumento de los ingresos y una disminución de los beneficios. En temas de servicios financieros, ha habido un crecimiento tremendo, más del 200%, a pesar de que ha habido menos beneficios que en el mismo cuatrimestre del año anterior. Y todo esto, como os he dicho, al final no deja de ser un tema de haber hecho unos análisis, siendo conservativos sobre todo, para evitar que luego se ingrese y se tengan menos beneficios de lo que analíticamente se había esperado. Vamos a ver esa parte del gaming, que es la que nos concierte un poquito más a nosotros, ya que digamos que estamos aquí por la marca PlayStation y no por la de Sony en general. Y es que, tal y como hemos visto, las ventas han aumentado un 28%, los ingresos por ventas han aumentado un 28%, los ingresos cercanos han aumentado un 28% respecto al mismo periodo del año anterior. Eso sí, lo que ha sido significante es un decrecimiento del 7% en beneficios. Aquí tenemos uno de los motivos y es que, bueno, pues hay costes que han aumentado debido al impacto de adquisiciones, incluido Bungie. De acuerdo, recordemos que Bungie parece ser que se está comprando a plazos y ha debido de haber alguna adquisición entre medias, y ya no solamente me refiero a Fireball, sino a algún otro estudio, ya que como podemos ver, como podemos ver, Bungie al final estás pagando todos los trimestres lo mismo. Entonces aquí ha habido alguna adquisición no anunciada. ¿Cómo puede haber una adquisición no anunciada? Bueno, cuando estamos hablando de empresas que no cotizan en bolsa, de acuerdo, empresas que son privadas, que son, bueno, pues un estudio privado, como puede ser Firewall, Housemarque, Bluepoint, todos estos, no hace falta que Sony anuncie su adquisición, de acuerdo, lo pueden comprar perfectamente, lo único que tienen que hacer es a los accionistas decirle oye, me he gastado este dinero en hacer una adquisición. Y eso es lo que vemos en ese punto, que es bastante interesante. Vamos a seguir y tal y como podemos ver, se prevé, se prevé alguna cosita interesante para el año que viene. ¿Y por qué? Porque aquí lo que tenemos, de acuerdo, es la previsión para el año que viene, de acuerdo, a ver, aquí que lo dejo estable, se lee un poquito bien. Y es que para el 2023, para el futuro, futuro, resulta, para todo el año, para todo el año fiscal, se prevé, digamos, que los beneficios, digamos, se vean impactados negativamente, de acuerdo, a futuro, básicamente, porque parece ser que hay un impacto en cambios, en las fechas de lanzamiento, de una porción de juegos first party. Diréis, ¿pero qué juegos first party estaban anunciados para este año? Con fecha, Spider-Man 2, que sabemos que tiene una fecha de lanzamiento en octubre, y Helldivers 2. Estos dos juegos, seguro, que sí o sí salen este año. Pero, debe de haber un first party no anunciado que tenía previsión de lanzarse en 2023, y que no va a ser lanzado. Y por eso es tan interesante y tan importante ver estos informes financieros, porque nos están dando pistas, pistas de cosas como adquisiciones, pistas como cosas como lanzamientos y videojuegos no anunciados. Por eso es tan importante. No porque sea un inversor, no porque sea accionista, sino porque nos dan pistas, pistas. Entonces, vamos a seguir viendo un poquito el tema, y nos vamos a centrar ahora, digamos, en los datos más brutos. Tal y como he dicho en el directo de hoy, el primer trimestre, hay que compararlo con el primer trimestre. Si comparamos con el cuarto trimestre, es decir, el anterior, del año pasado, realmente a nivel macroeconómico y en economía empresarial, no estaríamos haciendo nuestro trabajo bien. ¿Por qué no estaríamos haciendo nuestro trabajo bien? Bueno, pues porque la economía se mide por los trimestres y hay que comparar esos trimestres porque, digamos, que tienen unos hitos, ¿de acuerdo? Que, por ejemplo, de enero a marzo, la economía familiar es, que, digamos, impactan también en lo que es el consumo de bienes y servicios, se ven impactadas por la cuesta de enero. Y es por eso mismo, por lo cual, un Q4 hay que compararlo con otro Q4, que es esa cuesta de enero, ¿de acuerdo? Aquí estamos en un periodo que va de abril a junio y que tendrá que compararse con un periodo de abril a junio, porque eso es el finalizar el periodo lectivo, que empieza el verano, que las familias, digamos, han hecho un gasto adelantado para las vacaciones, por lo cual el segmento seguramente de ocio gaste menos o que vayan más al cine o que vayan más a la piscina y no jueguen tanto, no echen tantas horas. Todo ello influye y por eso lo que hacemos es comparar el mismo segmento, ¿de acuerdo? Y entonces vamos a hacerlo. En hardware, bueno, pues hemos visto que ha crecido sosteniblemente. En temas de ventas de juegos, también ha crecido. En temas de servicios de network, que es PlayStation Plus, también ha crecido. De 106.000 millones a 124.000 millones. Otros, donde está la PlayStation VR, pues de 46.000 millones a 54.000 millones. Y así vamos viendo cómo realmente esto va evolucionando respecto al mismo periodo del año anterior. Al final, los números brutos de ingresos en el segmento, pues ha pasado de 604.000 millones a 771.000 millones. Sin contar ya el coma punto, ¿de acuerdo? También temas interesantes. Bueno, pues PlayStation 5 ha alcanzado los 41.3 millones de consolas distribuidas barra vendidas. ¿Por qué digo distribuidas barra vendidas? Porque, bueno, cuando distribuyes también las vendes al comercio que te las compra para luego ellos revenderla al cliente final. ¿De acuerdo? Por eso Sony dice unidades vendidas y no distribuidas. Básicamente por ello, ¿vale? También vemos una apreciación de un aumento de ventas de títulos en general, ¿no? Que estamos en los 56 millones de títulos que se han vendido en este último trimestre. Y de los cuales 6,6 millones son juegos first party. Y ahora venimos en el tema de juegos completos, de acuerdo, que no son microtransacciones, sino juegos completos. Y es que resulta que el 72% de los juegos que se han vendido en este trimestre fiscal es digital. Y diréis, es mucho, sí, pero es que en el mismo periodo del año anterior fue un 79%. Por lo cual realmente el juego físico le ha ganado un 7% en el mismo periodo de tiempo. Que es importante para aquellos que somos amantes de lo físico. Y ahora, en el tema de usuarios mensuales activos, hemos pasado de 103 millones a 108 millones de usuarios activos mensuales. ¿De acuerdo? Con un aumento de 5 millones de usuarios que no está nada mal, que es un 5% básicamente. Un 4,7% realmente. ¿De acuerdo? Aquí, por ejemplo, si miramos respecto al mismo periodo del año anterior, es un aumento. Y se ha mantenido respecto al último periodo del año fiscal anterior. Bueno, según algunos analistas en las redes sociales, lo que es el tema de PlayStation Plus, se ha mantenido en 47,4 millones de usuarios de PlayStation Plus. Aquí no hay datos de eso. ¿De acuerdo? Aquí no hay un dato, porque ya se avisó en el último informe fiscal y en el último estado del gaming que hizo Jim Ryan. Allá por, no sé si fue junio o algo así, junio-julio. Creo, no, mayo. Mayo, fue mayo. El día antes del Showcase. No iban a dar, actualizar más datos, ya que aquí, bueno, como no está diferenciado entre PlayStation Plus Premium, PlayStation Plus Extra y Básico, puede generar, digamos, una, bueno, pues errores. Entonces, lo único que nos queda es volver atrás y fijarnos que en Network Service, pues ha habido un aumento, incluso respecto al mismo periodo del año anterior y respecto al mismo periodo, el trimestre justamente anterior a este Q1, es decir, el Q4 del 2022. Lo siento. Todo ello, ¿qué significa? Bueno, pues amigos míos, todo esto significa que PlayStation a PlayStation le va muy bien. Ha hecho adquisiciones no anunciadas. Ha retrasado juegos porque, realmente, si nos fijamos como exclusivos, porque PlayStation, los exclusivos, los juegos exclusivos los trata como first party. No solamente tenemos Spider-Man's Hell Divers 2, sino tenemos Grand Blue Fantasy Relink y tenemos otros juegos exclusivos que llegan a la plataforma de PlayStation en lo que queda de año. Y eso es muy, muy, muy importante. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque son títulos que te venden consolas, atraen a un público y que si saturas mucho a ese público con lanzamientos simultáneos, pues se te penaliza menta, ya sea del first party, del third party o de lo que sea. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya parecido interesante y nos vemos en otro vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!